Amigos y amigas, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Estamos en vivo en el nuevo diario, en el nuevo diario en vivo. Vamos a conversar con Ramfis Domínguez Trujillo. Ramfis Domínguez Trujillo. Vamos a conversar en un momento. Vamos aquí a tener una conversación bien amena. Espero que le estén pasando bien en su cuarentena, que estén tranquilos en sus casas. Que estén todo bajo control. Ramfis, ¿cómo estás? ¡Ay, mi hermano! ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. La familia, todo bien y por allá. Me soplaron ahí que ayer tú hiciste un anuncio medio importante de que vas a ser papá. Así es. Enhorabuena, hermano. Qué buena noticia. Oye, eso es lo más lindo que uno puede hacer en la vida. Y el regalo más grande que le da papá Dios a uno, verdaderamente. Deseo lo mejor para ti, para tu esposa. Cuídala mucho, malcriala. Dale todo lo que ella te pida de comer, ya tú sabes. Y si te toca aumentar par de libritas también sobre la marcha, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Gracias, gracias. Cuéntame, Ramfis, ¿cómo va todo? ¿Estás en tu casa en los Estados Unidos? Cuéntame cómo va la cosa por allá. ¿Cuáles son los proyectos siguientes en los próximos días? Bueno, aquí estamos, como he dicho ya un par de veces, porque mucha gente dijo, no, salió corriendo. No, yo salí justamente sin saber que venía lo de la orden de cierre del aeropuerto, del puerto, de tierra, mar y como aire, mar y tierra. Y entonces salí para unas reuniones puntuales aquí, luego de ejercer el voto en las elecciones municipales. Y pues aquí nos agarró la cuarentena, la orden del presidente, la orden ejecutiva de cerrar todos los aeropuertos, desesperado por llegar a la República Dominicana. Pero aquí estamos trabajando desde la casa de Miami. Aquí estoy en mi oficina, donde me paso yo todo el día hablando en comunicación con la gente, dirigiendo algunos operativos que hemos venido realizando por todo el país, de alimentación y de fumigación y un sinnúmero de cosas, para hacer lo que se pueda en la medida que uno puede. Porque obviamente nosotros no somos un partido mayoritario, somos un partido emergente, con recursos limitados y nosotros haciendo lo que se puede. Pero todos aportando a resolver, cuando menos poco a poco o poquito a poco, granito a granito, lo que nosotros podamos. Porque esto es una crisis nacional que todos debemos de hacer algo, de decir presente de alguna manera. Y eso hemos estado haciendo en contacto con los dirigentes de nosotros desde tempranas horas de la mañana. Y reestructurando y trabajando la política, porque este es el momento de Cimarrón, donde no está pasando nada, pero tras bastidor están pasando muchas cosas. ¿Cómo has visto, Ramfi, las medidas adoptadas por el gobierno en los últimos días? Tenemos ya aproximadamente un mes de cuarentena en la República Dominicana, donde los sectores productivos han mermado su capacidad. Y vemos cómo cada día van en aumento los casos, cómo cada día también vemos que la curva sigue subiendo. ¿Cómo has visto las respuestas por parte de las autoridades? Mira, siempre dije desde el primer momento que la respuesta fue tardía. Y yo creo que las expresiones del presidente Medina, justamente en la inauguración del CSI, lo confirma. Donde él dice que me sorprendió que lo dijera públicamente, realmente. Que ellos por prudencia esperaron el proceso electoral o la culminación del proceso electoral para tomar las decisiones firmes y empezar a imponer medidas drásticas. Yo creo que fue muy tardío y justamente desaprovechamos lo más valioso que nosotros tenemos como isla. Repito por cuarto o quinta vez en estos días que la palabra aislamiento tiene isla adentro, entonces o contiene la palabra isla. Y es una de las facultades que más nos favorecía en ese momento para tomar una decisión de decir vamos a cerrar la entrada por aire, mar y tierra de inmediato para realmente aislarnos de todo el mundo. Y eso hubiese sido un paso determinante. Hemos visto ya tenemos por encima de cinco mil contagiados. Tenemos el nivel de mortalidad más grande o más alto de la región y no sabemos en qué va a parar todo esto. Estamos cortos. Hemos pedido encarecidamente al presidente que imponga una orden por medio del cual podamos llevarle pruebas masivas a la población. Que fue en Alemania lo más efectivo para contrarrestar los efectos del virus a tal punto que ya ellos han dicho que están empezando a limpiarse y que ya están muy conformes con los resultados de las medidas adoptadas. Entonces creo que las medidas han sido escuálidas. En este momento, en esta última oportunidad de la locución del presidente, yo esperaba en lo personal que impusiera un toque de queda de 24 horas. Siempre dije, porque la gente de una vez me cayeron encima y me dijeron, no, pero ¿y la gente pobre? Bueno, no. Yo dije que eso tenía que ir de la mano de un programa social, de la mano de INESPRE, las instituciones, para poner en mano de los dominicanos bonos para que pudieran salir a comprar su comida, para que no tuvieran que trabajar para los chiriperos y los trabajadores informales, que es muy importante para ellos poder sustentar a sus familias. Y ellos viven del día a día. Pero sin lugar a duda, toda Europa y los amigos que nosotros tenemos allí nos han hecho la advertencia de que la única manera de contener la pandemia es con el acuartelamiento, con el toque de queda las 24 horas. Y dentro del marco de ese toque de queda está claro que las necesidades más básicas, lo que la farmacia, supermercado, incluso aquí en Estados Unidos, dicen que los bancos son también necesidad de primer orden y esos negocios se mantienen abiertos y el público se les permita transitar siempre y cuando es para valerse de unos servicios, o de uno de esos servicios esenciales. Pero el toque de queda de 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana realmente no está resolviendo mucho, porque la gente se aglutina, lo hemos visto por todo el país, en los ríos, incluso hace par de semanas vimos que se celebró el festival de Gagá por allá al este, creo que en San Pedro de Macorí, y la gente está incumpliendo totalmente con el toque de queda. Y más allá de eso, entendemos que en las zonas marginadas no tienen acceso a las informaciones. Esto le dice a alguien en Gualey, en La Sursa, en Fulanito, aquí que, óyeme, tiene que quedarte en tu casa, tiene que buscar el aislamiento y el distanciamiento social, y te van a decir, ¿y qué es eso? Entonces hace falta también trabajar un proceso de educar al pueblo para que sepan los pasos que tienen que tomar para resolver esta crisis. Yo creo que nosotros vamos entre Guatemala y Guatepeor, tenemos apenas unos cuarenta y pico de días, creo que o cincuenta y pico de días en esto, desde el comienzo, el primero de marzo, y estamos cada día peor. Esta semana, hace tres días, tuvimos, diría yo que el número más alto de contagios en 24 horas, que fueron cuatrocientos, creo que sesenta y ocho, ochenta y seis, no recuerdo los números precisos, y sigue creciendo vertiginosamente las personas contagiadas con el virus. O sea que yo creo que los pasos firmes no lo hemos tomado como de lugar para resolver esta crisis. Ramfis, ¿cómo ves también la respuesta del Estado por parte de los sectores vulnerables que se atacaron? Por ejemplo, vemos el proyecto Quédate en Casa, se dice que le han entregado aproximadamente a un millón, a un millón doscientas mil personas, que le han depositado en una primera parte dos mil quinientos pesos, y dos mil quinientos pesos que restan a los que tienen personas adultas mayores en la familia, también le iban a dar como mil pesos más, y esto ya se le ha depositado una gran parte, y una gran parte también ha ido con la cédula, sin necesidad de tener la tarjeta, sino que a través de su cédula han podido hacer su transacción en los supermercados, en las bodegas, etc. En plan FASE también, la zona franca, el sector industrial, con empleados que ganan menos de doce mil pesos, el Estado ha aportado el setenta por ciento y el empleador el treinta por ciento. ¿Cómo ves estas medidas? Mira, realmente, yo las medidas favorables las he celebrado, porque entiendo que este no es el momento de criticar, este es el momento de buscar la unidad, sin embargo, entiendo, vuelvo y te digo que son medidas escuálidas, estamos hablando de un país con cerca de once millones de habitantes, la gran mayoría son pobres. Entonces, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, se impuso una medida por medio del cual una persona que gane menos de setenta y cinco mil dólares, le depositaron en su cuenta mil doscientos dólares, que fue realmente algo muy esperado por muchas personas y fue automático, fue automático. Entonces abarcó una gran masa aquí en los Estados Unidos de personas empobrecidas que están por debajo del nivel estándar, por ejemplo, de vida. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar allá en la República Dominicana, porque mientras nosotros no logremos alcanzar a la gente más necesitada, más empobrecida, a todos, van a salir a la calle a buscar su sustento y lo peor es que puede haber un estallido social donde estas mismas personas, sabiendo que las tiendas están desatendidas y eso, van a acudir al vandalismo, van a empezar a romper puertas, a romper ventanas, para tratar de meterse y buscar el sustento de vida. Entonces tenemos que ampliar el programa. Está bien, están haciendo muchas cosas esenciales, pero tenemos que ampliar ese programa para que abarque realmente la mayoría de la República Dominicana, que no tienen los privilegios que muchos, tengo que decirlo así, que me siento muy bendecido por Dios de poderme quedar en la casa, aunque los negocios estén sufriendo, pero hay mucha gente que están sufriendo malamente y por eso nosotros hemos ido haciendo aportes de comida en diferentes partes del país y cosas así, porque incluso yo hice un llamado a la población y yo dije, mira, las personas privilegiadas como nosotros, lo que debemos de hacer es coger una sola familia dominicana y decir, mira, hasta que dure este tema del coronavirus, yo le voy a dar el sustento mensual, la comida, cinco mil, seis mil pesos, yo voy a hacer el sacrificio y de darlo, y lo que podamos hacerlo a más personas, pues hacerlo, porque esto es un problema nacional y mundial también, y tenemos que emular lo que están haciendo en otros países, la solidaridad. Una de las cosas más bonitas aquí en los Estados Unidos, donde estoy en el edificio de nosotros, es que todas las noches a las once de la noche, el cacerolazo, pero no el cacerolazo como estaban haciendo desde hace una semana ya, sino en celebración por el trabajo de los médicos, de las enfermeras, de los bomberos, de todas las personas que han aportado de una forma totalmente desinteresada, desprendiéndose de sus intereses, incluso poniendo en riesgo su salud, y todas las noches a las ocho de la noche, a lo largo de esta calle, todos los edificios, y la gente salen a su balcón a celebrar ese espíritu de luchador de todas estas personas. Y eso es algo muy bonito, porque realmente este es un problema global que está dejando unas secuelas, y lamento tener que decirlo así, pero esto puede ser lo que represente la nueva forma de vida de nosotros a partir de este momento. Bien, hay un tema que va de la mano con todo lo que está ocurriendo, y son las AFP, hay un fondo que tiene cada trabajador dominicano, y hay un despertar en la ciudadanía exigiendo de que un por ciento de estos fondos que tiene cada persona en su cuenta individual de ahorros de las AFP, pueda ser reembolsado. Hay unos que piden un 20%, un 30%, y otros hasta un 50%. ¿Cuál es la posición de Ramfis Domínguez Trujillo frente a esta realidad que exige un grupo de dominicanos? Mira, las condiciones que nosotros estamos viviendo en este momento, como bien lo ratificó el Congreso, como bien lo ha manifestado el presidente en sus diferentes alocuciones, es un estado de emergencia. Y el estado de emergencia exige que nosotros tomamos decisiones difíciles, contrario incluso a las normativas, o vamos a decir, a las políticas económicas sensatas. En ningún país del mundo vas a ver en condiciones normales que la gente estén regalando comida, ni estén regalando dinero, pero son unas condiciones excepcionales. Dada la circunstancia y la necesidad de inyectar un poco de recursos a la población, yo entiendo que nosotros tenemos que promover que se modifique la ley de pensiones para poner en manos de los trabajadores esos recursos. En los Estados Unidos es algo que nosotros vemos diariamente. Si uno pasa una necesidad imperiosa, una dificultad económica, fuerza mayor, pues uno puede acudir al fondo de retiro, a lo que le llaman el fondo 401k, y pedir un desembolso, escribe una carta, una justificación, y inmediatamente le liberan esos fondos. Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo porque el pueblo está pasando hambre. Y lamentablemente, Jaime, yo quisiera poderte decir que esto el día de mañana vamos a haber superado esta crisis, que vamos a volver a la normalidad. Ya no lo sabemos y todavía estamos lejos de poder llegar a esa determinación. Aquí en los Estados Unidos tenemos 80 días superando o laborando o luchando en contra de esta crisis y no hay salida aún. Entonces, en República Dominicana tenemos que tomar pasos determinantes a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo también ante este tipo de situación. El fondo de pensiones es un recurso, yo diría yo, que axiomático para el gobierno para poder saciar las necesidades de los trabajadores que se han ganado y esos son chelitos de ellos mismos que han aportado al Estado para su futuro. ¿Qué porcentaje tú estimas que se le puede dar a cada persona? Mira, vuelvo y te digo, depende también, yo lo que me gustaría ver es que en este momento se libere un 30% de los fondos de esa pensión y dejando como reserva el otro 20%, que si esto se extiende más de, qué sé yo, cinco o seis semanas, puedan retomar el tema para liberar ese otro 20%, porque tampoco nos podemos volver locos vaciando las arcas de pensiones, pero yo entiendo que no sabemos, como te expliqué anteriormente, cuánto va a durar esto, si esto va a ser de corta duración o larga duración, entonces tampoco podemos tirar la casa por la ventana, pero vamos a decir que un 30% ahora y poniendo ese otro 20% en reserva para que más adelante, si esto se extiende más allá de cierto tiempo, podemos entonces acudir a ese otro 20% y ponerse la mano a los trabajadores. Hemos visto los candidatos presidenciales, RANFIS, que han estado muy activos, todos. Los que, como tú dijiste al principio, hay algunos que por razones de pertenecer a un partido mayoritario, tienen mucho más acceso a recursos económicos de sus partidos. Y hemos visto lo que yo he denominado la competencia del DAO. ¿Quién da más? Hay una competencia. Hoy tú ves a Gonzalo que da 10 millones y mañana tú ves a Luis Abinader que quiere dar 10 millones también. Desde mi punto de vista, una estrategia no muy acertada de parte de Luis, porque automáticamente él valida lo que está haciendo Gonzalo. Cuando él le cae atrás, automáticamente valida, hace legítimo lo que está dando. Entonces, dentro de todo esto, veo también al expresidente Leónel Fernández, que está haciendo propuestas, ruedas de prensa. Es poco lo que ha dado. Escuché una entrevista del expresidente Fernández, donde establecía como que él no iba a entrar en esa dinámica, en ese juego, porque no lo ve prudente de una manera astuta. ¿En qué estás, RANFIS? Me hablabas de que están fumigando, que es algo que ni se ve politiquero. Es algo que se necesita. Jornadas de desinfección, etcétera. ¿Cuáles son los planes en la próxima semana, en los días siguientes, que tiene el proyecto RANFIS 2000 Destrujidas? Mira, Jaime, yo siempre he dicho que yo no utilizo la miseria de nadie para hacer política. Tú no vas a ver una foto ni de los programas de fumigación que hemos hecho, ni de la comida que nosotros hemos dado, ni la ayuda de medicina, ni las mascarillas y las cosas que nosotros hemos estado entregando a diferentes partes del país. Porque yo entiendo que cuando uno tiene el privilegio realmente de gozar de condiciones que le permite dar esa ayuda, pues eso no es para aprovecharse de ello. Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí eso es clientelismo más, es buscando votos. Yo soy más partidario de hacer propuestas. Y nosotros venimos haciendo propuestas desde el inicio de esto. Le propusimos al presidente el tema del toque de queda. Le propusimos al presidente el tema de las pruebas rápidas que fueron acogidas también. Le hemos hecho muchas propuestas al gobierno públicamente. Porque yo creo que el liderazgo no es dar. El liderazgo es aportar, en la medida que uno pueda, soluciones. El liderazgo también es aglutinar fuerzas. Es ser ejemplo para los seguidores de uno, para los adeptos de uno, de cordura, de sensatez. Y no necesariamente esa competencia que yo mando un avión, que yo pongo, que yo busco. Porque eso es simplemente una competencia para ver quién tiene más músculo. Y en materia de la política, eso es algo que vemos todos los días y ya hace mucho tiempo que la gente dice, bueno, pero ¿cuánto te van a dar por tu voto? Ah, te van a dar 500, yo te doy 1000. Y eso es lo que me parece ese despliegue burdo de dádivas alrededor del país. Y en muchos casos, lo sabemos, Jaime, y en muchos casos de los nuestros también, empresarios que vienen donde a mí me dicen, Randy, mira, yo quiero hacer un proyecto de fumigación y lo voy a hacer a nombre tuyo. Eso es lo que pasa en muchos casos. Entonces, no necesariamente este ejercicio de dar y de entregar cosas viene por parte del esfuerzo del candidato, sino otros empresarios y personas que lo apoyan, que lo están haciendo a nombre de ese candidato. O sea, que no es algo auténtico ni legítimo. Entonces, vuelvo y te digo, para mí no tiene ningún tipo de importancia ese tipo de show mediático, como nosotros lo vemos, porque todos los días me despierto con la noticia de que este abrió una carpa con 20 camas, que este hizo, que mandaron un avión, que cajas de esto, que cajas de lo otro. Entonces, yo entiendo que es más importante hacer propuestas. Por ejemplo, yo dije ayer públicamente que nosotros estamos escribiéndole una carta al gobernador de Nueva York, al alcalde de la ciudad de Nueva York, como una plegaria a los dominicanos que viven allá en esa gran diáspora, porque los taxistas, que es una fuerza motriz de esa economía, tienen 1.500 contagiados producto del coronavirus y creo que 12 o 13 personas ya fallecidas. Y entonces le están haciendo caso omiso a los dominicanos en Nueva York. No le están dando la importancia, están valiéndose de las fosas comunes, no le están dando prioridad en el tratamiento médico. Entonces, yo prefiero... ...o aportarle algo a los dominicanos de Nueva York. Estamos preparando ahora una propuesta muy interesante para la agricultura, porque tú sabes que lo más amplio que existe en nuestro país es justamente el campo. Entonces, este es el momento propicio para aprovechar la condición de aislamiento, de distanciamiento social, para impulsar el desarrollo en el campo, porque ahí no hay riesgo de contagio como en las grandes urbes. Nosotros podemos hacer un plan estratégico en este momento de invertir X cantidad de recursos, porque como siempre bien he dicho, la agricultura en el país, nosotros estamos valiéndonos solamente del 16% de las tierras hábiles. Pues, ¿por qué no aprovechar este tiempo donde no podemos tener las fábricas grandes abiertas, donde no podemos tener la aglutinación de muchas personas en espacios muy cerrados? Pues vamos a empezar a adiestrar campesinos, productores, agrícolas, que regresen a su campo y ponerle un dinerito en sus manos, para que puedan empezar a fomentar el campo, donde podemos respetar estas condiciones que exige la erradicación de la propagación del virus y aprovechar el crecimiento del campo, porque eso a largo plazo también nos va a servir para poder darle comida a los dominicanos, para poder exportar comida a diferentes países. He hecho mucho el comentario que me he quedado sorprendido, atónito, estupefacto al ver que aquí en los Estados Unidos hay una escasez de huevos, o sea, algo insólito en un país tan desarrollado, y te debo decir que nosotros aquí hemos tenido que esperar cuatro y cinco días sin huevos, esperando que algún supermercado, que alguna tienda logre reabastecer su mercancía y que nos pudieran traer huevos, o sea, es algo insólito, en Nueva York está pasando lo mismo, o sea, por todos los Estados Unidos. ¿Y por qué nosotros que tenemos la posibilidad de desarrollar el mercado, o mejor dicho, la industria avícola en la República Dominicana y empezar a exportar huevos a los Estados Unidos? O sea, que este es el momento propicio y nosotros estamos en medio de escribir esa propuesta para facilitarse al secretario de Agricultura, al ministro de Agricultura y al mismo presidente, para ver si podemos incitar, porque así mismo podemos dinamizar la economía, o cuando menos mitigar el daño a la economía que se le va a hacer ahora con el estancamiento, porque esto es paulatino. Nosotros vamos a ver un estancamiento cada vez más amplio de la economía en la República Dominicana, y si nosotros, por medio de la agricultura, podemos amplificar realmente, dinamizar un poco la economía en este tiempo donde todo el mundo se está quedando en su casa, pues vamos a hacerlo. Entonces, esas son las propuestas que yo entiendo nosotros como líderes tenemos que enfocarnos en trabajar para aportar algo realmente positivo, que la gente pueda buscar en ellas algún tipo de esperanza, porque te voy a decir algo también, Jaime, las personas, los chiriteros, los trabajadores informales, están desesperados. Pero, aquellas personas que están siendo suspendidas, que están siendo retiradas de su trabajo, producto del estancamiento económico, están desesperados. Tú puedes verlos en las redes sociales, los dirigentes de nosotros que han tenido contacto con ellos. Entonces, le vamos a devolver un poco de esperanza, vamos a decirle a esa gente, mira, tú que eres chiripero, tú tienes antecedentes campesinos, porque, óyeme, la mayoría de las familias que nosotros vemos en la capital salen del campo. Y del agro. Salen del campo. El agro, mi abuelo, colono azucarero, y todavía en las tierras de nosotros se siembran mis tíos y todo. Y a mí me ha sorprendido que de verdad el agro sigue. O sea, los campesinos están sembrando todo. Y cada día veo cómo salen los camiones, especialmente la caña de azúcar, que es lo que más se produce en guerra, especialmente también en los campos de plátanos he visto. Y aquí he visto en Santo Domingo cómo están camiones en esquinas, vendiendo precisamente huevos, vendiendo también plátanos. Aquí hay mucha producción que también se pudiera hacer ese enlace con lugares donde hay escasez en este momento. Nosotros estamos a dos horas de Miami, del estado de la Florida. Podemos bien suplir, siempre y cuando, sin descuidar la producción y la demanda que hay en la República Dominicana. Pero creo que sí, aquí hay para poder exportar a los Estados Unidos. Tal vez no grandes cantidades, pero sí el que esté exportando sí va a poder recibir buenos ingresos. Y también mantiene lo de la divisa, porque aquí hay un problema ahora mismo con el dólar. ¿Qué estima Ramfis Domínguez Trujillo de lo que está ocurriendo ahora mismo con el dólar? Los bancos no te venden dólar. Yo necesitaba esta semana 20 mil dólares para comprar algo fuera, para unos negocios, y no apareció, el banco no me lo vendió. Tuve que ir al mercado negro, es decir, los casacambistas, para poder adquirir a dos pesos por encima de la tasa regular fijada en los bancos. Entonces, esto se ha convertido en un problema. ¿Cómo tú lo ves esto respecto también a qué se pudiera implementar para que no suframos tanto y que el dólar no tenga una alza masiva? Bueno, tú sabes que en momentos de crisis siempre hay escasez de todo. Y en la República Dominicana, esos momentos críticos donde se vacinan cambios en la economía, pues la gente recoge los dólares que tiene en la calle esperando a ver qué es lo que va a pasar. Y hemos visto que se han desplomado los mercados de la bursátil aquí en los Estados Unidos, la de Europa y demás. Entonces, la gente dice, vamos a esperar, vamos a superar este tiempo, vamos a guardar estos dólares porque ahora moverlos sería dejándoles pérdidas en comparación con la compra de esa misma divisa. Entonces, ellos están aguantándose. Allá no hay una política monetaria regulada que mantenga el flujo del dólar sin importar las condiciones. Y eso es algo de que siempre hemos padecido en la República Dominicana. Y eso corresponde a la Junta Monetaria, al Banco Central de imponer una política que nos permita superar estos momentos difíciles. Así, pero aquí en los Estados Unidos, déjame decirte que las personas, pese a las condiciones tan difíciles, los bancos están funcionando totalmente normales. Igual en Europa, ante esas condiciones, porque hay políticas en lugares donde realmente, sin importar las dificultades, las vicisitudes, la fuerza mayor que pueda imponer algún tipo de catástrofe, ellos entienden que debe permanecer la legitimidad de la autoridad. Y la autoridad, tú sabes, que emana de los recursos y de la fuerza de la divisa de cada uno de los países. Entonces, la República Dominicana es una política que nosotros tenemos que cambiar. Siempre he dicho incluso que la economía la han sustentado de una manera inorgánica. Y por eso es que justamente nosotros vemos en tiempos de fragilidad como este, que la gente se aprovechan de eso para controlar el dólar hasta que bien le convenga a ellos volverlos a colocar en la calle, esperando. Porque el dólar en nuestro país se maneja como un producto, como un producto elástico, que según la demanda sube en baja la tasa, etcétera, etcétera. O sea, que eso es algo que nosotros, tarde o temprano, nos vamos a tener que enfrentar esa realidad y decir, mira, vamos a imponer un criterio colectivo que nos permita realmente evitar ese tipo de contratiempo. Porque eso lo que hace es que estanca la economía también, como tú bien lo dijiste. No pudiste sacar 20 mil dólares, que no es una cantidad tampoco fuera de serie. Entonces, eso estanca la economía de la República Dominicana, sobre todo que el peso dominicano está del 56 por 1 ahora. No tiene ese gran valor en el mercado internacional. Y donde los bancos locales de República Dominicana tampoco pueden hacer intercambios internacionales, ni por medio de SWIFT, ni carta de crédito, si no es valiéndose de un banco de Estados Unidos reconocido internacional como intermediario. Así es. Hemos visto, Rafis, hablando ya de la parte política y de tu candidatura, cómo la Junta Central Electoral negó el que tú fueras candidato a la presidencia de la República por el partido PNBC. Esto fue apelado por ti y tu equipo. ¿En qué etapa jurídica está ese proceso actualmente? Mira, nosotros realmente siempre dijimos que habían otros candidatos que tenían doble ciudadanía. Desde el principio lo dije y por eso incluso nosotros fuimos más allá y dijimos que en el caso de esos otros candidatos que habían nacido en la República Dominicana, ellos sí adquirieron, como dice el artículo 18, una nacionalidad diferente a la Dominicana. En mi caso nací en los Estados Unidos producto de un impedimento de entrada al país. Mis padres hubiesen querido que yo naciese en la República Dominicana. No se les dio. Yo mismo hubiese querido haber nacido en la República Dominicana y eso yo creo que queda demostrado cuando, desde el año 2000, cuando nos quitan el impedimento de entrada, yo empecé a hacer vida cotidiana y desde el 2002 tengo residencia allá en la República Dominicana. Traté de abrir un negocio allá. Fue mi mal por la falta de institucionalidad y un sinnúmero de cosas más. Pero siempre he considerado ese mi país. Nunca he ejercido el voto en los Estados Unidos. Nunca formé ningún tipo de agrupación política y demás porque siempre entendí que yo estaba aquí, como decimos nosotros, fiado. Que yo en algún momento iba a regresar a mi país, a la República Dominicana. Lamentablemente entiendo que el poder político se impuso. Esto no fue un asunto de jurisprudencia. Esto no fue un asunto de respetar la Constitución, sino simple y sencillamente una decisión política. Y creo que prueba de eso es que uno de los ministros del mismo presidente, que me fue a ver después del fallo del Tribunal Superior Electoral, y también antes de eso, cuando la Junta Central Electoral votó para rechazar la candidatura. Y me dijeron a la franca que yo era un enigma para el gobierno porque ellos no sabían si me certificaban, si yo me quedaba en un 15, un 20, o si me lo llevaba a todo. La expresión exacta de esa persona que me fue a ver a mí. Entonces yo entiendo que tienen miedo. Tienen miedo porque nunca habían visto en la política dominicana una figura que salía apenas hace dos años y pico, un poco más, y estaban marcando fuertemente en las encuestas, donde logramos aglutinar una fuerza masiva en la diáspora, cerca de un 80% de apoyo, y en la República Dominicana una buena cantidad de personas, donde en algunas encuestas marcamos el 16%, en otras siete, incluso oficiales de 20 para arriba. De modo que yo entiendo que fue algo muy difícil para ellos porque realmente ha sido un patrón por toda Latinoamérica los candidatos de afuera, el Nayib Bukele, el Bolsonaro, que han demostrado que realmente la gente quiere todo, algo, todo menos lo que huele a política. Entonces nosotros nos sometimos al escrutinio del Tribunal Superior Electoral, y digo responsablemente que José Ramón Peralta fue quien llamó a Román Jaques para decirle que fallaran en contra de nosotros. De la misma manera fue del Palacio que llamaron al doctor Julio César Castaño Guzmán para decirle que no me certificaran la candidatura. El doctor Castaño Guzmán fue muy responsable cuando lo abordaron al momento de ejercer su voto y le dicen, mira, ¿qué dice usted de los rumores que hay otros candidatos con la doble nacionalidad? Simplemente responde diciendo que él no se mete en asuntos como esos, que esos asuntos privados de esos candidatos fue la respuesta muy responsable del doctor Castaño Guzmán sabiendo que me habían rechazado la candidatura por esa supuesta doble ciudadanía. Entonces, justamente después del fallo del Tribunal Superior Electoral, me dirigí a Miami porque diferentes grupos pidieron reunirse conmigo para entregarme la documentación comprobando la doble nacionalidad de dos candidatos presidenciales. Entonces, nosotros vinimos para acá porque fue justamente cuando cerraron los aeropuertos. En este momento los abogados de nosotros, República Dominicana, ya tienen preparado un recurso de amparo que vamos a llevar a otra instancia jurídica. ¿A cuál instancia la van a llevar? Mira, no quiero adelantarme a los hechos porque tú sabes que en la política todo es cambiante. A mí no me gusta decir las cosas para precipitarme, para después quedar mal, porque estamos analizando algunas cosas. Todavía nos quedan tres instancias a las cuales nosotros pudiésemos acudir allá. Y esa decisión la vamos a tomar ya justamente cuando reabran las cortes de una manera normal allá en República Dominicana. Pero a la vez estamos trabajando ya y hemos embestido un grupo de abogados con el poder que con esas pruebas que ya tenemos en las manos, que se les hemos entregado a ellos, ellos puedan preparar un recurso de amparo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es un acto flagrante de discriminación en contra de Ranfi y Domínguez Trujillo lo que han hecho, sobre todo sabiendo que hay otros candidatos que no le han pedido ni copia de su renuncia a la doble nacionalidad, que no le han pedido copia de su pasaporte ni nada por el estilo. Entonces estamos preparando para ver cómo nosotros podemos presentar ese caso o aquí primero o allá en la República Dominicana, aunque yo creo que la discriminación dominicana se ha podido constatar, lo cual nos daría la habilidad o nos daría, vamos a decir, los antecedentes requeridos para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo entiendo que realmente, como dijo el Tribunal Superior, perdón, el Tribunal Constitucional, las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes en la República Dominicana y nosotros entendemos que la Comisión va a tener que suspender las elecciones allá ante el caso de nosotros, que es, vuelvo y repito, un acto de agravio constitucional, de discriminación, de discriminatorio, que lo hemos podido demostrar. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero nosotros seguimos trabajando hacia adelante, entendiendo que la candidatura de nosotros nos la van a tener que restituir en algún momento y con el aplazamiento de las elecciones entendemos que hay suficiente tiempo. De hecho, había suficiente tiempo antes del azote de la pandemia y entiendo que aplazando las elecciones, que yo no creo que van a poderse celebrar el 5 de julio, y lo digo también con toda la confianza del mundo, porque la situación allá está demasiado frágil y para ese momento no vamos a haber superado la crisis de la pandemia, según los expertos más importantes del mundo. Entonces yo creo que van a tener que aplazar lo que vamos a tener que hacer algo para llegar a un consenso nacional respecto al proceder luego del 16 de agosto y que vamos a celebrar los países que han propuesto sus elecciones incluso hasta el año que viene ante esta pandemia. De modo que yo entiendo que nosotros vamos a tener tiempo y estamos trabajando en el fortalecimiento de los equipos de nosotros a nivel nacional, a nivel internacional en la diáspora también. Estamos haciendo algunas modificaciones del lugar. ¿Boletas congresuales en el país completo? Sí, nosotros en las congresuales tenemos, si mal no recuerdo, creo que 150 y pico candidatos a diputados, y tenemos, no recuerdo la cantidad exacta, pero creo que 18 o 19 candidatos a senadores también, candidatos potables, que luego de superar este proceso nos vamos para la calle, como he dicho yo, a trabajar y a hacer política de verdad. Hemos visto también como en estos días tu cuenta de Twitter fue cerrada. Vimos comentarios y fuertes críticas de que fue por compartir noticias falsas. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cuál es la realidad de que la cuenta de Twitter de Rampe y Domínguez Trujillo ha sido bloqueada por la misma compañía de Twitter? Mira, tú sabes que a mí hasta me molesta, o me he molestado con ese comentario de que nosotros hemos compartido noticias falsas. Lo primero es que yo he sido una persona sumamente responsable siempre. Yo no mando a nadie a hablar a nombre mío ni a decir cosas a nombre mía. Si yo tengo que decir algo, yo lo digo públicamente, de frente, como siempre lo he hecho. En mi cuenta jamás nos hemos valido de esa herramienta de noticias falsas en contra de ningún candidato, en contra de ningún partido, en contra de ninguna persona. Mi Twitter es intentar o alzar la voz a favor de aquellas personas que no tienen voz en la República Dominicana y también a favor de la diáspora que también han cercenado en muchas ocasiones su derecho. Incluso ahora la Junta, tengo que decirlo, si me lo permite, un entre paréntesis, que han hecho caso omiso a los 600 mil dominicanos casi que tenemos en la diáspora de la República Dominicana, tanto en los Estados Unidos como en Europa, incluso imponiendo una fecha de elecciones cuando los Estados Unidos le informó al cónsul dominicano en Nueva York de que no se podrían celebrar elecciones presidenciales y congresuales aquí en su territorio, presenciales, es decir, con la presencia física del votante por el tema del coronavirus. Y lejos de tomar en cuenta a esos dominicanos, simplemente se impuso la fecha sin consultar con los Estados Unidos y con las autoridades correspondientes si para esa fecha ellos entendían que ya iban a poner, a aprobar la celebración de unas elecciones. Entonces, el Twitter mío, el problema fue que parece, yo no sé mucho tecnicismo del Twitter, pero sí sé que parece que empezaron a atacarnos con unos bots, un sistema automatizado que usan los partidos mayoritarios y algunos candidatos para atacar las diversas cuentas, para tratar de promover quizás el negativo de una historia o tratar de hacer compartir o desvirtuar la esencia de un tweet. Entonces, el ataque fue masivo y para proteger la cuenta de nosotros ante los intentos de hackeo, congelaron la cuenta. Para poder restituir la cuenta tuvimos que mandarle la identificación mía personal y algunos documentos, demostrando que la cuenta efectivamente era de nosotros, hacer un proceso de verificación, creo que de ocho o nueve pasos por medio del correo electrónico y por medio de una carta que mandaron físicamente y un sinnúmero de pasos para recuperar la cuenta. Ya la recuperamos y entonces, antes de liberar la cuenta, parece que están investigando el origen de esos hackeos y de esos bots para entonces ver cómo ellos pueden valerse de los ataques a la cuenta de nosotros y de algunas personas más, porque debo decir que a la cuenta, por ejemplo, de Ángel Puello le hicieron lo mismo, a diferentes dirigentes de nosotros también le hicieron lo mismo, o sea que es un esfuerzo realmente colectivo de tratar de hacer daño. Entonces ellos han querido valerse de esos ataques para ver cómo ellos identifican a los bots, el origen de esos bots, para entonces cerrar las cuentas y cerrar esos frentes definitivamente. ¿Qué te digo? Es lamentable que la política de nosotros, de la República Dominicana, se nutra de esas noticias falsas. O sea, yo estaba en... Pasaron la ley que decía que no se iba a permitir difamar a ningún candidato presidencial porque nosotros hemos sido blancos de ataque, más recientemente diciendo que yo me había beneficiado con cinco millones de dólares de la campaña, cuando todo el mundo de mi entorno sabe bien el trabajo que nosotros hemos pasado para justamente encaminar esta campaña y que esa historia de la candidatura de Ramfi, que la doble nacionalidad, que empezaron a correr hace más de dos años, fue justamente con la intención de frenar la inversión de grandes inversionistas o de personas que se veían atraídos por este proyecto y querían apoyar económicamente. Y eso pasó, o sea, eso nos hizo un daño terrible y yo tuve que asumir responsablemente el 85% de los gastos. Y nosotros, yo dejo que hablen, pero siempre he dicho que al final de cuentas nosotros hemos manejado dos cuentas del proyecto y esas dos cuentas se han manejado aquí en los Estados Unidos justamente para evitar dimes y directes. Entonces, esas dos cuentas que todo el mundo sabe son las únicas cuentas donde se ha depositado cuentas. Nosotros no hemos aceptado dinero en efectivo y en esas cuentas lo único que se van a ver es depósitos de las tres empresas mías y depósitos de las cuentas mías personales que van a componer el 85% de esas cuentas. Pero yo le he dicho públicamente, el que tenga pruebas de grandes dádivas, de grandes cheques suntuosos, que las presente, que las presente, que lo exhorto que las presente, porque no podemos seguir permitiendo que simplemente para el descrédito de un candidato se tengan que valer de esos mecanismos tan sucios como vemos en el Twitter y en toda esa serie de cosas. La política se tiene que adecentar de una forma u otra y yo creo que esa es parte de la responsabilidad que nosotros, y te incluyo a ti en eso, que eres un gran dirigente político con muchos adeptos también, y nosotros, la responsabilidad que nosotros tenemos es de crear conciencia y trabajar en la nueva generación política de la República Dominicana. Y eso nos toca a nosotros. Bueno, yo me voy a instruir en los grupos de jóvenes también, o ser jóvenes para eso. Pero tenemos que trabajar en eso. Rafi, tenemos ya fechas para unas elecciones, tenemos tu proceso judicial jurídico, judicial y jurídico de tu candidatura, las instancias, los pasos jurídicos que van a hacer. ¿Cómo ver todo esto? ¿Y qué harías, Rafi, en una segunda vuelta? Y si todo esto no llega a una conclusión antes de las elecciones o antes de una segunda vuelta, ¿cuáles van a ser las decisiones? ¿Harías alianza con uno de los candidatos que queden para la segunda vuelta? Mira, realmente siempre lo he dicho. Gracias a Dios, el plazo de las alianzas ya lo superamos. Creo que fue el 25 de febrero, si mal no recuerdo. Entonces ya ese proceso lo superamos. Lo que sí podemos hacer es apoyar a un candidato en una posible segunda vuelta. De serlo así, obviamente, si nosotros no estamos en esa contienda de los primeros dos candidatos, pues evidentemente nosotros tendremos que tomar una decisión en ese momento. No sabemos cuál decisión, porque hay que ver, la política es muy cambiante y nosotros entendemos que todavía hay mucho por recorrer, entendemos que las elecciones se van a tener que aplazar. Yo no creo que se van a poder celebrar el 5 de julio. No podemos incurrir en una acción irresponsable para tratar de cumplir con un plazo constitucional y por ese afán entonces poner en riesgo a 7 millones de dominicanos, que es lo que compone el padrón total de la Junta Central Electoral. Entonces yo entiendo que las elecciones las vamos a tener que aplazar y más allá de eso, estamos, vamos a decir, enfocándonos en posibles soluciones. Yo creo que tenemos que buscar una mesa de diálogo nacional donde todos los dirigentes políticos, donde todos los líderes principales del país, tenemos que sentarnos en una mesa para convocar realmente una reunión que nos permita, de una forma sensata, con cordura y sobre todo poniendo los intereses del pueblo por encima de los intereses personales de los candidatos, para llegar a un consenso que nos dé la oportunidad de realmente superar este vacío constitucional, porque es un vacío constitucional a lo que nosotros nos estamos enfrentando, Jaime. No es posible valernos de los artículos y los acápites en la Constitución en la actualidad porque no existe una respuesta para esta situación que está viviendo la República Dominicana. Dice simple y sencillamente que cuando falta el presidente está el vicepresidente, que cuando falta el vicepresidente pues es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero no habla de la imposibilidad de celebrar elecciones, que es el caso que yo estoy planteando y vengo planteando hace mucho tiempo, porque no hemos tocado fondo ante el tema del coronavirus, eso va a ser para junio, según algunos expertos con lo que yo he hablado. Entonces, yo creo que hay mucho campo y no me quiero adelantar. Lo único que sí voy a decir es que cualquier alianza, cualquier acuerdo que nosotros hagamos no va a ser ni en busca de un cargo, a mí no me van a ver, ni aceptando ningún cargo político a ningún candidato, ni aceptando algún tipo de institución gubernamental a ningún candidato, ni aceptando ningún tipo de prebenda, beneficio, ni recursos tampoco de ningún candidato. Nosotros hemos recibido ofertas suntosas de todo el mundo y las hemos rechazado todas de pleno, porque entendemos que la política no es para buscar la ventaja de uno, es para hacer propuestas que logren cambiar el país, es para crear un movimiento, una agrupación, un partido cuyos valores no sean negociables, que sean insobornables y que por contrario sirva simple y sencillamente para aportar al colectivo nacional. Y eso es lo que nosotros entendemos como la nueva generación política debemos hacer en lo adelante, abogar por los mejores intereses del país. Bueno, Ramfis, hemos llegado ya a la parte final de esta entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a leer algunos de los comentarios de los amigos. Dice, y no Alejandro, buenas noches, mi líder, ¿cómo está? Quiero saber si es posible irnos de frente contra los políticos que se han robado todo el dinero del país. Usted tiene pruebas y nosotros, el pueblo, lo apoyamos. Dice, y no Alejandro. Dice, tomen nota los que han ido al PRM a buscar dinero. Dice Rodolfo Silva. Parece que se han ido unos cuantos ranfistas para el PRM. Se han ido, se han ido. Mire, te voy a decir una cosa, Jaime. Yo no tengo problema con eso. Yo respeto. Cada cual tiene sus intereses. Cada cual tiene sus motivaciones. Yo lo respeto. Y yo le he dicho, mira, el día que quieran volver, yo le doy la bienvenida. Yo no tengo problema. Yo creo que nosotros hemos demostrado que nosotros nos hemos mantenido firmes y que nosotros vamos a seguir enarbolando estos principios que para mí no son de ninguna forma ni violables ni alterables. Nosotros vamos a seguir. Y esa gente tarde o temprano se van a dar cuenta de quiénes somos nosotros. O sea que eso yo para mí no significa. Y no han sido muchos tampoco. Han sido algunos que se han desesperado. Y ese es el ser humano. El ser humano quiere también soluciones inmediatas. Y cuando se ponen las cosas difíciles o cuando se van obstaculizando los procesos, como en el caso de nosotros, yo lo entiendo. Hay que entenderlo. Son seres humanos todos. Y yo mismo me he frustrado. No te voy a decir que tú me ves sonriendo todos los días. Claro, yo me frustro. Yo asumo. Y la política. Qué bueno escuchar decir eso porque fui candidato también. Y la política no es fácil. No. La política yo creo que es una máquina devoradora de hombres porque también te desgasta físicamente, pero también emocionalmente tu esencia, tu ser, bregar con las mezquindades de la gente, bregar con los ataques, a veces injustos e inmerecidos. Porque si yo hago algo que está mal y me atacan con eso, yo tengo que saber, bueno, tienen razón. Pero muchas veces son cosas infundadas y no es fácil la política. Te desmoraliza, te desmoraliza. De verdad que sí. Sí, sí, sí. Y te roba tu ser. Esa energía. Hay que estar siempre. Pero yo creo que nuestro pueblo, gente como nosotros decide no aspirar. Estamos dejando todo el camino a aquellos que realmente quieren hacer cosas que no son las correctas. Sí. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Cada cual reacciona de una forma y por eso es que te digo que yo respeto la reacción de esos dirigentes que decidieron irse al PRM o donde quiera para buscar su mejor interés o para sentirse bien. Y eso yo se lo acepto. En mi caso, o sea, yo soy el máximo líder, por decirlo así. Yo tengo que estar sonriendo siempre. Yo tengo que estar fuerte. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo bajé un par de libritas porque uno lo sube de una forma u otra. Pero yo no me quejo porque me hacían falta. En mi caso, en mi caso, yo estaba, ya tú sabes, y esta cuarentena me ha mejorado. Gracias a Dios. No, es terrible. Yo le digo que la política no es para los tímidos. No es fácil. No es fácil. Y yo recibí, te digo, tengo que decirlo, que recibí muchos mensajes de la gente que me decían, diante, pero el líder sí está flaco. Y yo no sabía si era un cumplido o no, pero yo lo asumí. La gente me decía, hasta que me empezaron a decir, mietina, pero él se ve destrozado, está muerto el cansancio. ¿Y qué es lo que le pasa eso? Bueno, Rampi, nos despedimos de ti, de todos los amigos, diciéndoles que, por favor, sigan nuestras redes sociales, el nuevo diario, Rampi y Jaime Rincón RD. pueden seguir nuestras cuentas personales y la cuenta del periódico. Que Dios le bendiga. Bendiciones, Rampi, y esperamos seguir en contacto. Ya tú sabes, hermano, cuida mucho a tu mujer. Todo lo que quiera comer, se lo da. Es una orden. Esa es la única forma. Oye, de verdad, de verdad. Ella debe de estar escuchando por ahí. Oye, claro. Oye, mucha comprensión. Es el regalo más grande, pero van a ser nueve meses duros. Bueno, sí. Quedan siete, quedan siete. Quedan siete, bueno. Tú verás que sí, pero vamos a estar pendientes. Que Dios te bendiga, hermano, a toda la gente. Que Dios me lo bendiga. En recogimiento, sigamos los lineamientos para que papá Dios nos bendiga a todos y nos cuida a todos. Que lo necesitamos en este momento de tanta fragilidad. Cuidemos de nuestros hermanos dominicanos. Lo que podamos hacer, vamos a hacerlo. Pero como dice la Biblia, señores, que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Bendiciones.